Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el PRI por el re maldito para 3DS, y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo destruimos a ese capullo que ves ahí, Marcello, y hoy vamos a destruir a otro capullo, más payaso que Marcello, así que ya os he dicho un puto spoiler, en fin, vamos a partirle el jepeto, para que digo de spoilers y después meto en la miniatura una foto al jefe, es que soy imbécil, sí, a Dolmakus, muy bien, Dolmakus, estoy al 99 ya, me he reventado a subir de niveles, vale, y estamos casi con todos al 99, está bastante huevo ya de subir de niveles, he estado como 40 o 50 minutos ahí dando lo que te pego, y como veis estamos, excepto con Jessica que está al 94, que no sé por qué sube de nivel tampoco, estamos con casi todos al 99, 98, como veis, de puta madre, vale, muy bien, este jefe es bastante poderoso ya, así que vamos a echar ya mano de nuestros amigos los quesos vigorizantes, vale, que aumenta la tensión, creo que vamos a utilizar un queso en esta batalla, vale, vamos a ponernos muchos elixires délficos, uno cada uno, vamos a llevar a su Erdangelo, Ruby y Jessica, vale, y porque ahora mismo tenemos que ir full a por un capullo, vale, a un capullo que crea Dolmakus, y para eso necesitamos que ese capullo muera muy pronto, vale, por eso necesitamos a Jessica y a Sword, muy muy importante, Ángelo o Ruby van a estar ahí para, digamos, sí, estar como de buffers, vale, pero realmente, ostras, pues no sé si sería buena idea en vez de meter a Morrie, pero bueno, lo vamos a dejar así, vamos a intentarlo, porque seguramente ya empiecen a matarme los jefes una o dos veces, quién sabe, vale, a ver, yermo el metal, Jessica, brazalete, meteoro, perfecto, tenemos que tener brazaletes, meteoros con todos, vale, muy muy importante, como podéis ver, los escudos también tienen que ser escudos de santa, que están muy muy bien para defensas mágicas, y escudo de la diosa tenemos con Ángelo, perfecto, y escudo dragobiano, fantasmal, perfecto, en esta batalla lo que tenemos que hacer es esquivar muchísimo, antifaz, fantasmal, Ikota y Valary nos ayudan mucho con Ángelo, además de quitarnos el arma para esquivar más, igual con Jessica, con el corpiño divino y con quitarnos cualquier arma, esquivará muchísimo, vale, y Ruby tiene una aceleración gigantesca, así que ya esquivará per se bastantes veces, es la que menos esquiva, es bastante peculiar eso, es la que menos esquiva, porque no tiene ninguna, ninguna magia, no tiene nada que esquive, que te dé evasión per se, de pasiva, vale, y Sword va a tener la vestimenta gótica, vale, que aumenta a esquivar ataques, que ayuda a esquivar ataques, vamos a meternos también, está la niña universal, brazalete de meteoro, no tiene arma, perfecto, muy bien, por así que tenemos que usar super protección, vamos a por él, oh damn, y como digo, el primer turno vamos a ir a pull, vale, a por él, vamos a meternos el queso vigorizante, las dos panderetas, y Jessica se va a intentar subir al 100, de acuerdo, la tensión, muy importante, lo que no sé es si hacerme una aceleración de chill, ahí, dándole duro, porque este bicho también mete el estado, la onda esta perjudicial, que nos quita todos los, las, los bufos activos, vale, como veis, ya, ya, ya tienen los, los tres capullos, ya, ya están los tres, no tiene que convocarlos, tenemos que ir a por el de la izquierda, sí o sí, porque si vamos por los otros, el de la izquierda hace resurrecciones plenas, es decir, que cura absolutamente todos al tope, vamos a reventarnos un queso vigorizante, una pandereta de tensión, creo que las copias tienen 5.000, 6.000 de vida, y el del centro 10.000 o algo así, o 12.000, quiero recordar, tienen mucha vida, muchísima vida, vale, a panderetita de tensión, perfecto, y vamos a mentalizarnos, let's go, panderetita, el siguiente estaremos todos al 50, que sos God, y con Jessica, vamos a ver si tenemos suerte y estamos al 100, vamos a ver si tenemos suerte y estamos al 100, que sería increíble, vale, estos son los escombros, tenemos que intentar por lo menos, madre de mi vida, que puta suerte, ah, pocket, buena suerte, este ataque nunca se puede esquivar, esto sí, otra vez escombros, por favor, dos, no, dos, no, dos, no, bien, grandísimo, peja, grandísimo, monstruo, vale, no me ha muerto, bien, perfecto, puerta del paraíso solo afecta a uno, vale, vale, pues Angelo realmente no puede hacer prácticamente nada, no hemos, ni puertas, ni nada, vale, si sería ponernos el este y ponernos, hacernos multitiro, esa sería la historia, pero, mira, vamos a hacernos una cosa, vamos a reventarnos un alma de dragón directamente al de la izquierda, vamos a hacer una multicuración a 50 que nos curará al tope, con esta chica estaría bien realizar una aceleración al tope y la explosión mágica ya directamente con jessica, explosión mágica aquí, tenemos una aceleración, esta aceleración nos permitirá esquivar infinito más uno ya, vamos a hacer la explosión, nos viene de cine, 3500 menos de vida a todos y creo que con el alma de dragón pues vamos a estar bastante ya de chill, podemos matarlo, creo, creo recordar que podemos matarlo, sería increíble, este ataque que no se puede esquivar me parece muy lamentable, ¿qué quieres que os diga? Vale, alma de dragón, perfecto, si este muere ya el resto nos la trae al puto Pyro, buah, putadón, ha hecho dos veces ese ataque, el muy capullo, vamos a realizar omnicuración, vale, y vamos otra vez a darle duro con banderetitas de tensión, y otra vez banderetita de tensión, y vamos a echarnos pues lo que viene a ser un elixir élfico con la tetera de la tía paca, de yun, banderetita de tensión también al tope, hagamos otra super explosión cuando podamos, otra banderetita, perfecto, vamos a atacar antes, o sea, la omnicuración que nos hemos tirado es increíble, lo normal es que haga ahora onda perjudicial, lo normal, ataque en ráfaga, buena, y ahí, con la energía, es normal, o sea, hemos matado al que teníamos que matar sí o sí y hemos dañado mucho a los otros, está muy muy bien, es increíble, o sea, es que la gravilla esa se esquiva muy fácilmente, me estoy dando muchísima cuenta, no sé por qué, vale, vamos a ello un momento, ¿me cura? no, no me cura, tío, no me cura, no me cura, vale a ver, a ver, a que tú no tienes el este, what, a bandereta, coño, qué cojones, me he asustado, qué cojones, le ha desaparecido la bandereta, tío, se ha ido a la misa, vale, vamos a mentalizarnos, turno de mentalización total y absoluta, a ver si hay suerte, mantenemos también la aceleración para el siguiente turno, estamos esquivando una puta barbaridad, es que es normal, tenemos una aceleración gigantesca y una probabilidad de esquive gigantesca también, creía que iba a pasar, no pasó, vale, vamos a darle el alma de dragón ya al de la derecha, vale, muy bien, vamos a hacer, vamos a hacer otra bandereta, a ver si hay suerte, otra aceleración y la explosión mágica, es posible que lo matemos ya, no sé si lo vamos a matar, pero vamos, va a estar fácil la partida, va a estar fácil, vale, creo que se va a comer la alma de dragón, ah, venga ya, tío, mala suerte, tío, alma de dragón, al 100 lo habríamos matado seguro, tío, tengo muy mala suerte con eso, 2500, escombros, me puede matar a, uff, bastante bien, entonces no es una omnicuración y esto ya está, chicos, esto ya está, y esto se fue, vale, casca de cuchillos, meter un patadón, un patadón en los huevos, que sentir, ahí están los huevos, right in the crotch, vale, joder, ángelo, macho, fibit, fibit, jaja, ataca normal, vamos a meterle un puñodillo, a ver si lo mato con puñodillo, y le voy a meter un beso, oh, no, al final le hemos jodido, la verdad es que hemos gastado un queso vigorizante y un elixir élfico, que son bastante tochos, pero al final del juego, que los puedes obtener en un puto milisegundo, así que tampoco, tampoco pasa nada, mira, su video a tope con rubi, nice, nice, all right, te voy a meterle el resto sin armas, yo que sé, Morial 99, a ver, roteo 50, bien, y una seed de magic, perfecto, ha sido una batalla bastante facilita, la hemos preparado súper súper bien, all right, vamos a coger las cuatro, las cuatro perritas que nos quedan, pa pa pa, hello man, oh damn, vale, vamos a ver, pote de alquimia, que ya que tenemos una segunda lanza real de metal, vamos a crear, vamos a crear un, vale, vale, pues os digo cómo crear una, un boomerang de metal, vale, real de metal, está muy bien, afecta muchísimo a limón metálicos y todo eso, vale, es con boomerang flamígero y esta lanza, así de fácil, y creo que aquí hay otra mini medalla, tío, lamentable, tío, que tenemos 30, 138 mini medallas, es como 5 mini medallas extra o algo así, es bastante loco, y en fin chicos, ha sido una batalla bastante interesante, pero la siguiente batalla lo va a ser aún más, nos queda esta última batalla y luego, en fin, hasta la próxima chicos.